Y de noche cantaremos Celebrando su poder Con alegría De corazón En el nombre del Señor Celebraremos su poder Cuando le celebran Si Señor Y confesamos Señor Que todo pueblo y nación dirá esto Y los ojos de los cielos Se abrirán y ellos verán Los oídos de los ojos Voyán Con alegría Con alegría